La emoción llega a uno sin necesidad de entender demasiado y luego ya entendiendo llega todavía más porque se comprende esas ocho horas diarias de entrenamiento para llegar a hacer lo que hace. La puntuación obtenida por Bianca Pano bajo el 1975 y atención señores porque tenemos a la campeona del mundo Liliana Giorgieva va a actuar con ARA. Bueno, ahora veremos a ver el teatro, la expresión, el mimo lo que comentaba antes de que la otra gimnasta búlgara tiene más dificultades que Liliana Giorgieva y sin embargo es una gimnasta que tiene un teatro que es que vive la gimnasia, bien, expresión. ¡Gracias por ver el video! ¡Qué maravilla señores! Ya empezamos a comprender, ya hemos visto en gimnasia rítmica lo que hemos visto también en gimnasia deportiva hemos visto dieces una mujer de dieces, esa que tienen ustedes en pantalla y es lógico y natural que el jurado se sinta totalmente impresionante impresionante